No es un beso, pero algo pasa cuando un güey halla mal Y si aquí no es un peor, todo está perfecto hasta ese momento Y si te vuelves a presentar ¡Uuuh! 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 ¡Eresa de la boca! ¡Vamos y ven! ¡Claro que soy un beso! ¡No te extraña todavía! ¡No te extraña todavía! ¡¡Eres una boca! ¡Uuh!! ¡Nos caminos Training!! ¡No se llama la nación! ¡En la mañana! ¡Es los caminos! ¡No te despedes, no te miren lo mismo atrás! ¡Uuuh! ¡Irusal y el amor! ¡Que conoce todo el cuerpo! ¡Por eso bandas tú pudes tu palabras! ¡No te creo! Caminos no por el favor, caminos no por el favor Porque los caminos no se aceleran Se lo va a hacer, se lo va a hacer Y ya lo que viviste, no me hagas Y ya lo que viviste, la última vez Quiero ser mejor No me pierdo, no te pierdo, no te pierdo No me pierdo, no te pierdo No me pierdo, no te pierdo Pero algo tan grande No me pierdo, no te pierdo No me pierdo, no te pierdo Y salimos de nuevo Todo el cambio en medio hasta ese momento Que te vuelves a presentar Muy bien Se sale en la boca Los amigos no te extrañan Todo el día, gente loca Los amigos no se llaman El sol Que la mañana No se llaman No se llaman No se llaman Que la mañana Que la mañana Que la mañana Que la mañana Se conoce todo el juego Por eso a mí me invito a otra maravilla No te creo, amigos, no por favor Amigos, no por favor Porque los amigos, si creas en el amor Ah, bueno, de vez cuando Si tú dices, hazlo de dejar la mitad Yo te lo pregunto para cinco, una, dos, dos Miradas, 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 miradas Amigos, un metro, cinco, cinco, cinco Amigos, hay que tomar de muerte ¿Vas, gracias? Escúbalo Chúbalo Chúbalo Subo Chualo Chualo ¡Tranquilo! 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 Si los sonidos no, se me salen en la boca Los amigos no me extrañan, no venía, no me loca Los amigos no me extrañan, no venía, no venía, no venía, no venía, no venía, no venía, no venía